Y hay no más parecidos Son lluviendo Y ya estoy aquí Mira, en la playa Como desacabicé Bailamos la cumbia En la playa En la playa Vaya luna 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 Me querían con otra cara ¡Gracias! Para todos los lideros Que serán cita aquí a Placita Rivera Puro Chicharrón de Corazón Puro Chicharrón de Corazón Puro Chicharrón de Corazón 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 de y 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